Yo siempre que me hacen esta pregunta cuento la misma historia. Mi mujer se dedica a los recursos humanos, ella estaba haciendo un executive en el Instituto de Empresa y a través de una asignatura suya descubrí Linkedin. A través de ahí, estamos hablando del año 2010, hace ya cinco años largo, entonces yo empecé a ir desarrollándome las distintas... Al principio tenía Linkedin como mi base de operaciones, luego fui desarrollando a la vez paralelamente en Twitter, luego llegó Facebook, más adelante monté mi blog y últimamente he empezado también a utilizar Instagram. Voy utilizando las distintas redes, también cada una tiene sus peculiaridades, sus pros y sus contras, todas de alguna manera van un poco imbrincadas y yo creo que es importante conocer cada una de las redes para ver cuáles son las virtudes y los defectos que tienen para cada persona en sí e intentar aprovechar las potencialidades de la web social, sobre todo porque te permite el llegar a un público, no solo a un público objetivo, sino en mi caso concreto, no solo a un público objetivo de pacientes, sino también para la comunicación entre profesionales me parece una cosa fundamental. Bueno, pues supongo que como empezamos un poco todos por curiosidad, hoy estaba intentando hacer un poco de memoria. Al principio no se trataba tanto de una cuestión de tener presencia porque nosotros no teníamos ni intención ni conciencia de estar creando una presencia, una marca personal o una identidad digital, sino que se trataba de compartir cosas, sobre todo como era un momento en el que los buscadores no estaban tan desarrollados, pues los primeros blogs eran prácticamente un recopilatorio de enlaces, de mirad esto que me ha interesado, que he descubierto aquí y al principio era un poco eso, compartir, escribir, un sitio donde desarrollar tus ideas y a partir de ahí ves que se crea una conversación y que hay otra, mucha más gente compartiendo ideas muy interesantes. Entonces, luego ya se empezó a desarrollar todo el entorno más social con redes como Facebook, Twitter y 20 en España y en otros países otras redes y te vas adentrando. Pero con el tiempo te das cuenta y eso yo creo que ocurre cuando ha pasado bastante tiempo que has creado esa marca digital. Ahora la gente joven no, la gente joven ya entra con la idea de crearse una marca personal con la que poder lógicamente utilizar en el futuro de cara a su desarrollo profesional y para mí es un planteamiento perfectamente válido. Pero en ese sentido yo creo que nosotros lo hicimos de una manera más ingenua porque no sabíamos que lo estábamos haciendo y de repente, pues, X años después nos hemos encontrado con ese bagaje que tiene lógicamente sus ventajas y posiblemente muchas más ventajas que inconvenientes. Bueno, la necesidad hace que vayas buscando esas herramientas que te facilitan el trabajo. Entonces, el día a día que es muy laborioso el tener que hacer un seguimiento de clientes o tuyos, hacer esa información o recabar esa información, te hace pensar que dices, bueno, si todo esto lo puedo automatizar me resulta mucho más fácil el trabajo. Es más, yo me levanto por la mañana y ya tengo publicaciones hechas y es gracias a este tipo de herramientas. No, yo siempre cuento que soy un poco emprendedora tardía, ¿no? Un poco por las circunstancias económicas del sector de la comunicación. Decido cambiar de rumbo, bueno, decido un poco, me empujan a cambiar de rumbo y lo que sí pretendo es la experiencia del offline llevarla al online. Yo vengo del mundo de la publicidad, del mundo del papel, del medio de comunicación convencional como es el periódico y quería conocer la publicidad online, ¿no? ¿A través de qué herramientas o de qué medios? Y fue como, bueno, pues como me impulso y como me meto en este mundo de las redes sociales, del social media. Pues me lancé, pues muy fácil, porque dicen por ahí que si no estás en internet no existes, o sea, así de claro. O sea, por el tema de, por el trabajo que me dedico, que soy fotógrafo de prensa, si no estás en las redes no existe. ¿Qué quiere decir eso? Que tu trabajo, vale, lo puedes ver publicado en periódicos, en papel, en distintos formatos, pero llega un punto en que eso no es que desaparezca, pero se olvida. Entonces, para que tu trabajo esté permanentemente vivo o esté en vida, se utiliza mucho, o sea, utiliza mucho las redes sociales, que en este caso, como he comentado antes, eso, el Instagram, el Facebook, el Zoom, el Pinterest, que son redes que sirven mucho para el tema de la fotografía. Pues fue un poco casi por obligación, porque en el trabajo en el que he estado anteriormente, en la empresa necesitaban llevar temas de social media, y entonces empecé a investigar, hice un curso un poquito más especializado y me di cuenta realmente del potencial que tienen las herramientas a nivel profesional. Entonces, bueno, con el tiempo ya decidí aplicarlo a mí misma e intentar fraguarme poco a poco una marca personal en las redes. Bueno, yo empecé con Facebook en torno al 2007, por recomendación de una empresa pública que se llama Proyecto Lunar, que, bueno, me dijeron que podía ser una herramienta útil para mi trabajo y demás, y yo al principio lo que pasa es que lo veía como que tenía un carácter como muy personal, ¿no? Y solo con el tiempo aprendí que podía tener un carácter profesional. Entonces, fui aprendiendo poco a poco cómo se hacía y, bueno, pues empezarán a surgir cosas, o sea, a surgir cosas positivas, como proyectos de exposiciones, incluso fichajes por galería, porque era una herramienta de difusión. Y ya después mi otro gran descubrimiento ha sido Instagram, que fue hace un par de años solamente, pero que gracias a él incluso me han empezado a seguir coleccionistas internacionales e incluso ha llegado a haber ventas internacionales gracias a Instagram. Bueno, el motivo es como casi casi todo el mundo. Empezamos por casualidad. Entramos en la dinámica de que un amigo se iba fuera, se iba a los Estados Unidos y nuestro primer Facebook se abre en Estados Unidos. Y de ahí ya detectamos de que se podía agregar al negocio, hacer una herramienta más, ¿no? Y ahí empezamos a trabajar. Aunque ahora parezca que es muy bonito y muy divertido, hubo cuatro o cinco años de prácticamente trabajar para nada. Pero después es cuando, en las redes sociales, después cuando se ve el resultado. Mira, yo me considero bastante frica y tecnológica, pero no era tan consciente de que lo era. Fue en un curso que hice en Inglaterra hace muchísimos años, para profesores de idiomas, que es lo que fundamentalmente he llevado, en el que me enseñaron a crear wikis. Entonces, cuando volví a España, pues creé una wiki con la cual nos comunicábamos las amigas y además fue un medio de comunicación chulísimo cuando en aquel entonces no estaba Facebook. Vamos, había alguna herramienta, pero realmente no al nivel que está ahora. Entonces, para nosotros, de hecho, ahora la wiki que ha ido quedando atrás en cuanto fuimos implementando Facebook y luego posteriormente el WhatsApp. Vale, pues por definirlo en una sola palabra, por curiosidad, simplemente. Porque eso es curioso. Yo creo que tuve la suerte, ya por el año 2008, así de empezar a acudir al Congreso de Periodismo Digital de Huesca. Entonces, allí lo primero que nos dijeron, que tuviésemos nuestro blog, que abriésemos nuestras cuentas en las redes sociales, porque por ahí iba el futuro para cualquier periodista. Y afortunadamente, como digo, en unos tiempos en los que empezaban a abrirse camino ciertas redes, aunque alguna ya tenía alguna solera, al menos fuera de España, pues en ese momento abrí mis perfiles y lo utilizo de forma profesional. Prácticamente todo lo que pongo son informaciones que divulgamos a través del diario de La Opinión de Málaga y me sirve especialmente para analizar, conocer el perfil de nuestros lectores. Algo que hace años solamente podíamos tener acceso a nuestros lectores en un encuentro casual por la calle, en las relaciones sociales tradicionales, por decirlo así, la interacción con los lectores en cualquier evento, hoy en día ha cambiado radicalmente, porque sin salir de tu pupitre, de tu mesa de trabajo, de tu lugar en el periódico, puedes saber a qué hora te leen, cuáles son los titulares que van a ir rápidamente a las primeras posiciones en el caso de las noticias más leídas. Y para mí la verdad es que me ha cambiado radicalmente mi forma de trabajar. Llevamos en el periódico década y media, pues los últimos seis años, cinco o seis años, pues son extraordinarios en ese aspecto, porque de alguna forma sabemos el lector que demanda y nosotros de alguna forma sin tener que mediatizar nuestro trabajo ni recurrir al amarillismo, sabemos exactamente cuáles son los contenidos que de alguna forma más éxito van a tener. ¡Gracias!